Estas dos narcomantas fueron colocadas en el periférico ecológico, una de ellas a la altura de la 24 Sur y otra más a la altura de bosques de Chapultepec. Volvemos a hacer, bueno, vuelven a utilizar estos señalamientos en contra de Eduardo González, el Zeta o el Halo, el Zeta, que como ya habíamos informado aquí, el 13 de noviembre hubo mantas en su contra en la zona de, igual en la zona cercana al penal de San Miguel, en el mismo periférico ecológico. Ahora esta manta hace, bueno, alusión a otros, pues a varios personajes que incluso dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, según me contaron, hoy hubo una reunión después de que aparecieron estas mantas y las quitaron, porque no identificaban de quiénes hablaban, ¿no? Por ejemplo, hablaban de un Jorge Acuña, que no sabían la gente de ser eso si se trataba de Jorge Aduna, el empresario este acusado por la muerte de seis personas, las desapariciones de seis personas, y que estuvo en el penal y que ya ni siquiera está en el penal de San Miguel, ¿no? O hablaban de otro Jonathan y me contaban, bueno, dentro del penal de San Miguel hay como 34 Jonathan, o sea, dentro de los 3 mil que existen. O sea, había un montón de mensajes. La claridad de la manta no logró, más bien en las fotografías, porque los hicieron muy rápido. Oye, pero que si era contra Aduna la manta. ¿Eh? Si era contra Aduna la manta. Perdóname. Decía Jorge Acuña. Bueno, pero sabemos que es Aduna. Pero Aduna ya ni siquiera está en el penal. Era sobre, se supone que era contra Reos otra vez del penal de San Miguel. Acuérdense que Lalo Zeta, después de la primera manta que fue encontrada el 13 de noviembre, lo mandan a... Oye, pero había otras cosas mal escritas también en la... Bueno, primero no se ve nada. Pues hablan de un tal El Negro, ¿no? O sea, no sé si hace referencia a La Sombra. La Sombra sí es un subdirector del penal de San Miguel, que tiene acusaciones por, pues, algún tipo de irregularidades, ¿no? Pero no hay como mucha claridad de qué mensaje se mandó ahora a comparación de lo ocurrido con la otra manta, ¿no? Porque ahora sí las bajaron en friega, ¿no? Ahora sí las bajaron en friega y realmente, pues, rastrar la fotografía fue como complicado. Y dos... Pero aparte esta es la de la nueva manta. Esa es la de la nueva manta. Es que no está muy mamona, güey. La verdad, yo cuando vi la foto dije, ay, es un chaquetazo. Pues mundo cree que... La verdad, pero sinceramente... Yo también creo que eso es una mamada, porque la verdad... Es un chaquetazo. Sí, o sea, luego, luego... O sea, digo, las fuentes luego, luego informan. Sí, sí, está la manta, la pusieron así y te decía... O sea, y ahorita estaba como rara de... Porque ahorita como que nadie, mucha gente no sabe cómo estaba la manta, qué decían... Y el tema es que ya nos habían dicho, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, adentro de buen nivel, nos habían dicho que probablemente se trataba de un pleito entre internos, ¿no?, que habían mandado a poner algunos para denostar a este muchacho, Lalo El Zeta, que también hacía muy buena fama, no tiene el líder de la célula sangre nueva Zeta, que después de esa manta consiguieron sacarlo del penal de San Miguel y ahora está en Tepeji. Entonces, mucho decían que se trataba de grillas entre reos y que algo había, o estaban tramando, señalarlos a uno, involucrar a los directivos para que... Y empezar a generar aquí el... Generar grillas, porque ya después dices, a ver, los narcos incluso, narcos de de veras, gente que sí tiene que ver con delincuencia organizada muy pesada, en otros casos, en otras ciudades, dejan estos mensajes con situaciones macabras, ¿no? O sea, a veces se utilizan hasta de contrapesos cabezas amarradas a estas mantas, a veces dejan cadáveres, o sea, esto está como muy light, ¿no? O sea, no, 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 no estoy llamando a que hay, ojalá pase, no. Ojalá pase, ojalá se cumpla uno de los decímenos de las narcomantas. No, a lo que me refiero es que es un mensaje muy sencillo, como dice todo. No, lo que dice, o sea, las narcomantas comúnmente, güey, las ponen para que no se muevan, en lugar de ponerles una piedra, güey, le pones una cabecita, no, le pones un cuerpecito. ¡Cállense, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Y así no las levantan tan fáciles. No, estamos haciendo, o sea, estamos diciendo el hecho concreto, ¿no? Estamos diciendo que ojalá pase, ¿no? O sea, no.